hola hoy vamos a preparar una ensalada de lentejas con mozzarella alcachofa y tomate que vamos a necesitar un par de tomates cortados en trocitos una bolita de mozzarella ya cortada en trocitos también en taquitos unos 100 gramos de aceitunas unos 50 gramos de cebolla ya cortada en trozos también una cucharadita y media de sal un poquito de albahaca unos 100 gramos de alcachofas que son en conserva ya son de las que vienen en aceite vale son alcachofas baby vamos a necesitar 200 gramos de lentejas en este caso son de bote y escurridas y un poquito de aceite vamos a empezar la receta y os voy explicando cosillas empezamos a cocinar y me pide que ponga un bol sobre la tapa del vaso que ponga las lentejas que las pese son 200 gramos que las cubra con agua que las ponga en remojo durante cuatro horas esta es la versión larga de la receta como ya os he dicho yo las lentejas las estoy usando de bote y voy a hacer la versión corta va a llegar un momento en que la receta me pide cocinar las lentejas en 25 minutos y yo lo voy a poner en vez del lugar de 25 lo voy a poner 15 porque ya son lentejas cocidas de acuerdo vamos a poner la cebolla en el vaso me pide 50 gramos bueno 45 y un poquito más 50 voy a poner 25 gramos de aceite de oliva como ya os he dicho otras veces termomix pesa tm6 pesa de gramo en gramo y ponemos el cubilete en la tapa y vamos a trocear para luego hacer un sofrito dos segundos velocidad 4 y a continuación el sofrito mantengo el cubilete y durante 5 minutos a 120 grados velocidad 1 voy a hacer un sofrito me pide aclarar las lentejas yo ya las tengo aclaradas y escurridas en mi cestillo de acuerdo cuando pasen estos cinco minutillos me pongo de nuevo con vosotros y os explico más acerca de la receta terminado nuestro paso el siguiente es poner estos ingredientes en un bol me dicen un bol grande y que lo reserve bueno pues es lo que voy a hacer ahora a ver que lo hago con otra mano y así lo veis veis hemos hecho un sofrito me ayudo con la espátula para bajar los restos recordad que la espátula es como yo os digo la niña fea de la cocina para que es pues para tocar las cuchillas sin ningún problema no pasa nada si se nos estropea la espátula es para eso para que no se nos estropee ningún otro accesorio bueno pues pongo el vaso en su sitio y me va a poder echar 80 gramos 800 perdón gramos de agua vamos a ello aproximadamente esto ahora vamos a poner el cestillo me pide sal yo no le suelo echar sal porque luego se hace que sazono la ensalada vale pongo el cestillo en su sitio que es el paso siguiente y ponemos el cubilete en la tapa como veis me pide 25 minutos ya os he explicado que mis lentejas ya eran cocidas con lo cual en vez en lugar de 25 minutos voy a poner 15 de acuerdo velocidad 4 y ahora se va a cocinar supongo que esto sonará como cuando hacemos el arroz blanco que se hace en el cestillo y el agua sube envuelve el arroz y a la vez que lo lava lo cocina pues es lo que vamos a hacer con nuestro termomix ahora con nuestras lentejas envolver las lentejas bien con el agua y cocinarlas ahora os veo cuando pasen los 15 minutos terminado vamos a sacar el cestillo y vamos a poner las lentejas junto con la cebolla para sacar el cestillo ya sabéis que utilizo la muesca de mi espátula así no me quemo veis así de fácil y ahora aquí en el bol os espurro bien este truco no sé si lo sabéis que podéis dejar así el cestillo un ratito escurriendo y una vez que ha escurrido mis lentejas a su sitio al bol no me quiero quemar quizás me tenga que ayudar con una cuchara a ver un segundito sí un poquito bueno ahora voy a dejar enfriar todo durante unos 30 minutos y una vez que esté frío simplemente va a ser sazonar ya con todos los ingredientes que teníamos preparados bueno lo mezclo un poquito y lo dejo enfriar unos 30 minutos aproximadamente ya ha pasado la media hora y ahora simplemente tengo que sazonar o poner todos los ingredientes que os he comentado antes voy a ponerlos por el orden que me pide la receta lo primero la mozzarella a continuación el tomate vamos a poner los corazones de alcachofa las aceitunas y ahora he hecho unas hojitas de albahaca ¿de acuerdo? un poquito tampoco o sea va a depender un poco también de cómo os guste a vosotros el sabor de la albahaca podéis echar otra especia y ahora es cuando yo le he hecho la sal que me había pedido antes prefiero echársela ahora unos pellizquitos de sal y lo remuevo y mi ensalada ya estaría preparada para servir ahora voy a poner una ración individual para que la veáis que va a quedar más bonita lógicamente a ver bueno pues ya tengo mi primer plato y solo me queda preparar un segundo ¿qué se os ocurre que podríamos preparar? a mí se me ocurre que un pescadito ¡qué rico! a ver le voy a poner un poquito más de albahaca para que lo veáis y ya está mi ensalada terminada ¿qué os parece? a la que aproveche y hasta el próximo vídeo ¡adiós!